Basta de rogar y de pedir perdón Cuando has visto al gallo rogándole al gorrón Todo lastimado y medio avergonzado Se subió al tejado casi esperanzado y cantó Vamos a bailar, que ya pasó lo peor Aún le queda ritmo a este pájaro cantor Todavía cansado y medio atolondrado Sacudió las alas y se echó un clavado y despegó Canta el gallo al viento para que se lleve lejos El silencio que su ausencia nos dejó Canta el gallo al viento hasta reventar el pecho Donde guardó el torpe intento de canción Que escribió para alejarse del dolor Y engañándose de título Le dio el gallo al azor Vamos a bailar, que ya pasó lo peor Aún le queda ritmo a este pájaro cantor Todavía cansado y medio atolondrado Sacudió las alas y se echó un clavado y despegó Canta el gallo al viento para que se lleve lejos El silencio que su ausencia nos dejó Canta el gallo al viento hasta reventar el pecho Donde guardó el torpe intento de canción Que escribió para alejarse del dolor Y engañándose de título Le dio el gallo al viento Canta el gallo al viento hasta reventar el pecho Canta el gallo al viento hasta reventar el pecho Canta el gallo al viento hasta reventar el pecho Canta el gallo al viento hasta reventar el pecho Oh, 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 oh Que se lleve lejos el silencio que su ausencia nos dejó Canta el gallo al viento hasta reventar el pecho Donde guardó el torpe intento de canción Que escribió para alejarse del dolor Y engañándose de ti tú lo le dio